Y ahí no me puedes sentir, la tuya está en mí, en un terrible dolor que no puede sanar, los dientes van real y que el tiempo no logrará, llora tú, lágrimas llores de estar, brillar tú, cielo lloré de acercar, como a mí, mano al caminar, siempre será todo de mí. Y ahí está lo que estás llevando, creer, creer, no puedes más, no vivas mirando atrás, aunque no me diga ayer, mi amor te hagas de ver, el dolor que hay en ti, ya no puedes sanar, los dientes van real y verás que el tiempo ya lo borrará. Llorar tú, lágrimas llores de estar, gritar tú, tiempo lloré de acercar, como a mí, mano al caminar, siempre será todo de mí. leído de acercar, como a mí, mano al caminar, siempre será todo de mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!